Estamos empezando el tercer curso en el marco de la especialización en docencia en nivel superior. Ya hemos desarrollado el curso 1 y el curso 2, correspondiente a las dimensiones sociopolíticas y a las dimensiones psicológicas, y en este momento nos vamos a concentrar en la dimensión del conocimiento, más precisamente en la función epistemológica del conocimiento. Este curso forma parte del núcleo del nivel del aula, referido al análisis del aula, de las aulas en el nivel superior. Y nos decía que es el tercer curso, ¿cómo se viene desarrollando esta especialización? ¿Qué balance parcial pueden realizar? Bueno, esta es la segunda corte ya de la especialización. Se sostiene el número de estudiantes que se han inscripto, con buenas valoraciones por parte de ellos, como ha sucedido en el primer corte de la carrera. ¿Y cómo continúa el dictado? Tenemos programados cursos para todo el año, continuamos con un curso referido a didáctica en el nivel superior, luego un seminario referido a la elaboración de proyectos innovadores y un quinto curso referido a la evaluación de los aprendizajes en la universidad. Con esos cursos que se dictarán en el cuatrimestre que viene, completamos el núcleo referido al aula universitaria y nos queda para el año que viene los dos núcleos que siguen en la carrera. Uno referido al nivel institucional y el núcleo transversal que tiene que ver con el análisis y de problemáticas y el desarrollo de propuestas en el nivel superior. La idea es que cada uno de los trabajos de los cursos vayan formando y pensando en cuál sería la propuesta para el trabajo final integrador que propone la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!